Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, continuamos con el programa y llegamos al momento del café caliente, la entrevista se entra en el día de hoy, nos placer recibir a nuestro querido Ramón Alejo, padre Ramón Alejo, padre Moncho como le conocemos, su padre muy querido por San Francisco de Macorís y el país, por la lucha que ha llevado sobre todo por los mejores intereses de los ciudadanos al lado de los pobres, de los que más sufren, de los que más les duele lo que está pasando en nuestro país, vamos a abordar con él el tema del sermón de las siete palabras y las reacciones que ha tenido con el gobierno que ha creado este enfrentamiento, buenos días padre, buenos días Raquel, al equipo completo, te voy a hacer una acogesión que yo siempre la reclamo con cariño, así adelante, yo no soy Ramón Alejo, soy Ramón Alejo de la Cruz, de la Cruz, a usted le gusta que le digan el segundo también, porque mi mamá sufrió mucho, para que me la boten para un lado, entonces yo siempre lo reclamo, muy bien, válido reclamo, claro, porque Moncho no es fácil, bueno, bueno, Moncho, mire, padre, yo creo que es importante, porque en los titulares, el sermón de las siete palabras, que haga una reflexión breve, para que nos conecte de qué trata el sermón y esas caídas, esos clamores que dio Jesús en el Calvario. Bueno, Jesús es el hombre pueblo, es el hombre comunidad, el hombre identificado con el clamor de su pueblo, y cualquier expresión de Jesús, no es algo dicho así a la tonta y la loca o que le sale, todo está fríamente calculado, como decimos nosotros, y en el camino hacia el Calvario y ya en la Cruz, ante el maltrato, ante el maltrato, Jesús pronuncia, va hablando, tiene que decir, y salen palabras que parecían tontas, parecían tontas en el momento, pero cuando tú llegas entonces a analizar lo del proyecto de vida religioso, te das cuenta que no, que había un mensaje en cada una de esas palabras, se eligen siete, fueron siete, fueron mucho más de siete, pero se han escogido siete, que han sido como, que muestran realmente, puntuales, ante esa realidad, y cada año, la iglesia y los que decimos creen en ese proyecto, nos vamos a analizarla, ubicándola en la realidad, en el momento histórico que se está viviendo, porque como dice la palabra, el mismo ayer, hoy y siempre, entonces tienen vigencia, y cada día tienen más vigencia, de acuerdo a la realidad, y tienen vigencia en lo personal, en lo social, en lo comunitario, en todos, en todos los órdenes, tú puedes muy bien tomar esas siete palabras, y ubicarla en tu familia, y luego de como en tu familia, en tu centro de trabajo, lo puedes ubicar hasta en tu equipo de pelota, lo que sea, como también se da todo eso, porque son palabras que vienen a darnos, y en la relación gobierno-sociedad mucho más, y entonces, mucho más, en la relación de un pueblo, cada día sufrido, crucificado, porque como yo le decía a la gente, no pensemos en Jesús crucificado hace dos mil años, que ya eso pasó, pensemos en Jesús crucificado hoy, aquí y ahora, por eso Jesús ayer, pero Jesús hoy, el que vale, porque de qué me sirve a mí pensar que Jesús lo crucificaron hace dos mil años, y que resucitó hace dos mil años, si no lo veo crucificado aquí y ahora, y también resucitado aquí y ahora, en mí, esta mañana decía yo, no buscan a Jesús resucitado allá, es aquí en mí, no buscan a Jesús clavado allá, sino aquí, yo siempre recuerdo, en mi casa, y lo cito, la vieja mía, mi abuela, una vieja trabajadora, y cuando venía la pasión de Jesús, ella lloraba, y cuando más lloraba, yo no sé por qué, era cuando decían, y le pusieron la corona de espina, y la vieja mía sigue en lágrima, y nos ponía a llorar también a nosotros los niños, porque la verdad, ella llorando, sin saber muy llorábamos, y ahora yo pienso, caray, qué tonta fue mi vieja, lloraba por la corona de espina a Jesús, y ella cogiendo un quintal de harina de trigo, para ser con conete, masito y cortado, y no alcanzaba ni siquiera para comerse un pan de agua, y no veía a Cristo con la corona en su realidad. En su realidad. Padre, ¿a qué usted atribuye esta reacción tan desmedida de parte del gobierno al sermón de las siete palabras, a los pronunciamientos también de Osoria? Mira, para nadie es un secreto, el PLD es un partido donde su cúpula, vamos a decirlo así, su comité de dueños y señores, se ven como dueños y señores, ellos no se ven como servidores de un pueblo, ellos son los dueños de un pueblo, y entonces no soportan, no aguantan, porque ellos son los perfectos, se creen los perfectos, ellos no fallan, ellos se equivocan, y cuando alguien le dice por ahí no, en vez de ver la posible intención de que se reencaminen, esto es lo que ven de un enemigo, porque ellos no están preparados para recibir consejos, ¿por qué? Si son los perfectos, si son los santos, si es lo grande, no pueden, ellos están preparados, su prepotencia, su vanidad, su orgullo, su pechito parado, no le permite la humildad y la sencillez de escuchar, y hay una autoridad que no escucha. Usted le dijo el nombre al que empezó el problema, le puso el apellido parado, la verdad es que no pensé en eso, pero sí, cayó. A Reynaldo le va muy bien, porque así que le dicen, y fue cuando le dijo, recuérdate que yo soy miembro del consejo al juez. Al juez, sí, no, porque es eso, ellos se elevan, yo insisto mucho a la gente, cuidado, que autoridad no es elevarse, autoridad es abajarse, y caminar con el pueblo, y ver al pueblo, reaccionar con el pueblo, pero el PLD no entiende eso. ¿Reflejan ellos que son cristianos? ¿Cristianos? Bueno. Bueno, de cristianos yo creo que no, yo creo que los PLDitas, esa alta cumpla del PLD, más bien no creen nada, ni en Dios ni en el diablo, solo creen en el dinero, en el poder, en el poder, no en la autoridad, en el poder, y ahí es donde está su gran error, porque entonces se encuentran con un pueblo que llega un momento que tiene que reaccionar y darse cuenta, no hay humildad, no hay sencillez, hay prepotencia, hay orgullo, hay sentirse dueños y señores, es una autoridad. Detrás de ese pronunciamiento del Sermón de las Siete de Palabra de la Iglesia Católica, pasado viernes, dicen muchos que detrás de ese pronunciamiento está el rechazo total a la reelección y que es un asunto político, porque la Iglesia desde tiempos remotos ha estado a favor o en contra de un sector, siempre ha ayudado a posicionar a gobiernos inclusive. ¿Qué opinión le merece? Yo te voy a empezar diciendo lo siguiente, yo te aseguro que cuando se eligen las siete personas que van a pronunciar, a reflexionar sobre cada palabra, sencillamente se le asignan, cada quien decide lo que va a decir. Escribe su discurso. Yo te aseguro eso, mira, a plenitud. Y ahí a nadie, aquí lo hemos hecho. Yo he participado y a mí me ha correspondido. Se le dice, mira, tu palabra es esta, no se le dice en qué lado va a enfocar, cómo va a enfocar, qué quiere, es una, pero deben pensar cómo es posible que siete, que se le dé en esa actitud de libertad, se enfoquen hacia el mismo lado. No será el sentido del pueblo que está ahí. ¿No estarán esos hermanos sacerdotes y diáconos interpretando el sentido del pueblo? Y yo digo, sí, el sentido del pueblo. Porque uno está con el pueblo y se da cuenta, y la gente va a hablar a uno en las confesiones, en la dirección espiritual, en esto. Entonces, uno sabe cuál es la realidad de ese pueblo. Y hay de nosotros, entonces, como dice el apóstol Pablo, hay de mí si no lo hiciera. Hay de mí si no asumo esa realidad del pueblo y me convierto no en voz de ellos, sino que me hago con ellos, vos. Porque es otra cosa, no hacerme voz de ellos, sino que me hago con ellos, vos. Padre, vamos a permitir que nos traigan el cafecito, porque este es el café caliente. Venga, doña Felicia. Seguimos la entrevista. Yo que salí y tomé un cafecito. Ah, pues ya. Buenos días, Dios te venía. Que va a tomarnos el mejor, que le aproveche. Gracias. Hay algo que, como hice la pregunta de que explicara qué era el sermón de las siete palabras, pero adentrándonos la iglesia, que escuché críticas de parte de la, de algunos legisladores cercanos al presidente Medina, y prácticamente describen una iglesia metiche. ¿Tiene la iglesia la infraestructura de estudios sociales y políticos para aclararle un poquito a estos legisladores que, como usted dice, sentir del pueblo se refleja a través de las palabras y de la iglesia? Yo mantengo el cristiano, no es la iglesia, el cristiano, porque nosotros tenemos que ir más allá de la iglesia. La iglesia como institución se tiene que dar atrás de la misión de nosotros, que tenemos llamado a ser pueblo de Dios, más que iglesia. Jesús no fundó iglesia. Jesús no habló de iglesia. Jesús habló de pueblo de Dios. Entonces, nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Y si nuestra, si nosotros no estamos atentos, no sabemos cuál es la realidad de ese pueblo, no estamos cumpliendo nuestra misión. Hay una expresión que la gente se ríe, yo la uso mucho, digo, no puede haber una cosa más pendenciero que un cristiano. Sí, sí, el cristiano que no es pendenciero no ha conocido a Jesús. No, no ha conocido a Jesús. De verdad. Porque el cristiano tiene que ser una persona atenta a todo lo que pasa a su alrededor, porque tengo que preocuparme por el otro. Me gusta eso. La salvación del otro, la liberación del otro. En la parte política. En todo. En la parte política, yo la expreso de la siguiente manera. El ciudadano pleno tiene que tener conciencia de su entorno y de su realidad y de lo que vive. Oye, sacerdote que no se mete en los asuntos sociales y políticos no ha conocido a Jesucristo. Porque no hay salvación sin política. Dejémoslo de cuento. Ah, que la iglesia no es política. No hay una cosa más política que la iglesia. Claro. Y no hay una cosa más política que el no político. Partidista no, pero política sí. Oye, pero oye, no hay cosa más política que el no político, entre comillas. Sí, es una forma de política. Madre. Perversa. Aunque no dice lo que siente tampoco. Marchena dice que hay menos feligreses por esas intervenciones. Y otros dicen que si quieren opinar deben de hacer partidos políticos. Dios mío. Estas reacciones así tan directas, tan molestas, le puede afectar al partido PLD o dejará a la iglesia de estar del lado del pueblo. No, yo lo que espero es que la iglesia a partir de este sermón no eche para atrás, sino que siga hacia adelante. Muy bien. Porque como decía nuestro viejo antes, el camina para atrás es el diablo, Dios camina para adelante. ¿Se recuerdan? Cuando uno caminaba para atrás, el diablo camina para adelante. Entonces, yo espero eso. Ahora, como iglesia, si hemos perdido o ganado, el problema no es ese. El problema no es si hemos perdido o hemos ganado. Ahora, si vemos la iglesia como una parcela, y desgraciadamente hay gente que ha ganado así, como un negocio, que su fruto es tener mucha gente, entonces estamos perdidos. La iglesia es la verdad, anunciar la verdad. Y entonces, el que quiera una verdad, esta mañana lo decía en la Eucaristía, una verdad que construya, no la verdad para destruir. Y yo no creo que las siete palabras se han hecho verdades para destruir. Y con el deseo de que entiendan, como hizo Pedro, ella de Pentecosté, ustedes, y señaló a los sacerdotes, a los jefes, ustedes quitaron la piedra angular, ustedes, se lo dijo claro. Sin embargo, le llamamos a que se convierten y se arrepientan. No es para molestar, no es para destruir. Ahora, cuando usted se ciega, cuando usted se llena de soberbia, entonces no entiende eso. Y claro, como tenemos un peledeje. No, no es como un marchena, es que su sentimiento, ellos no creen ni en Dios ni en el diablo. Tú lo habías metido en iglesia, ahí me da pena. Oye, yo por eso... Los días de fiesta nada más. Yo he dejado de ir a cosas de la iglesia por eso, porque sé que van y me da pique ver a esa gente sabiendo que no creen en eso. Que no creen en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que como iglesia entendamos eso también y dejemos de estar haciendo rondas y buscando amistades. Haciéndole el juego. Haciéndole el juego. Padre, ¿realmente vamos encaminados a una dictadura moderna hoy día? Porque por ahí partió todo. Yo le llamo dictablanda. Dictablanda. Pero dicta. Y el daño no es si es duro. ¿Vamos a hacer ese camino? Yo creo que sí. Todos los signos van hacia allá. De un partido que se quiere convertir en dueños y señores. Una dictadura moderna, pero al final de cuentas, todo el que opine lo contrario, están. Tengo... Mira. Le can encima. Tú no has visto unos cuantos videos que se están viendo ya, cómo policías maltratan ciudadanos. Sí, sí, sí. Eso es parte de todo eso. Y expediente hecho. Pero miren lo que pasó con la magistrada. Miriam Germán Brito. Sí. Eso es un expediente hecho a la cara del presidente. Y luego el propio presidente, que no dijo nada. No dijo nada. Votó. En contra de Miriam. A favor de lo que decía el muchacho Yan Alán. Yan Alán no es más que un instrumento, una pieza de ese juego. Muchacho de mandado. Un muchacho de mandado. Y no es que ese muchacho de mandado sea malo, porque el profeta... Porque el mandado que son buenos. Porque el profeta es un muchacho de mandado. Solo de mandado positivo. Ese muchacho que en el 2002 no tenía para pagar un apartamento, ahora ya tiene... Oye, pero había gente que 10 años atrás andaban en motocito y hoy son millonarios. Multimillones. Entonces, se han hecho dueños y señores. Entonces, es una dictadura moderna o una dictablanda moderna, como tú le quieras llamar, pero nos están encaminando a un pueblo que no puede pensar, que se prohíbe pensar. Hay una salsa que dice prohibido pensar. Ustedes como iglesia son muy estrictos en el cumplimiento de las reglas. ¿Usted entiende que tocar la Constitución es romper las reglas? Mira, la Constitución no me queda, tiene que ser tocada. Eso hay que recomponerlo, pero no es el momento. Porque en el momento se recompone, todos sabemos para qué... Pero cuando usted dice recomponer, ya me hace entender que hay puntos fundamentales que producirían bienes colectivos, no para un grupo. Pero lo que te digo, no es el momento y sobre todo, todos sabemos que en este momento para qué se quiere tocar, pero de que la Constitución Dominicana requiere... Es más, yo te digo que aquí hace falta una constituyente donde el pueblo pueda opinar. Ah, que el pueblo no sabe, el pueblo sí sabe. Más que mucho. Más que de lo que yo pienso. Lo que pasa es que no quieren poner al pueblo a pensar y no le interesa. Entonces le interesa más mantener el pueblo... Pero se ha dicho siempre que sea la Constitución más moderna, más garantista de los derechos ciudadanos y demás. Bueno, una vez... Pero ya tenemos que... Una vez a un amigo mío lo invitó a su patrón a comer a un restaurante aquí en San Francisco de Macorí. No voy a decir el nombre porque no voy a hacer la promoción. Si va a pagar, se lo dijera. Entonces cuando fue allá, el patrón le dijo, pide lo que tú quieras. El patrón pidió camarones a las planchas y cosas así. Entonces cuando va el muchacho le dice, dame arroz, habichuela, un poquito de ensalada y pollo frito. Le dice el patrón, pero ven acá. ¿Qué fue? ¿Cómo tú vas a pedir eso? Eso es lo que tú comes todos los días. Le dice, no patrón, yo he con huevos que me los como, yo he con pollo. ¡Padre! Esta es la más moderna, claro, si lo que hemos tenido es... Es una porquería. Padre, es coincidencia lo pronunciamiento del santo padre Francisco acerca de quien está en contra de la iglesia, está a favor de esta escena. ¿Se relaciona con lo de aquí? Bueno, yo creo que sí, porque es una realidad. Tú eres, esto es frío o caliente. Y no es maniqueísmo, ¿no? Es una realidad. Si no estás conmigo, estás contra mí. Pero aquí no hay imparcialidad. Tú puedes no ser iglesia, tú puedes no ser cristiano. Y hay gente que no son cristianos, hay gente que no son creyentes y sin embargo tienen un planteamiento honesto. Sí. Serio. Treinta segundos, padre, nos queda. La música no indica que se nos acaba el tiempo. También hay quienes han criticado que por qué no se aprovechó el sermón de las siete palabras para hacer un mea culpa por la cantidad de hechos. Se hizo. Hechos vergonzosos. En la primera palabra. Sí. El padre es que ellos no han leído, no han escuchado, pero en la primera palabra dijo bien claro, pedir perdón por tantos sacerdotes, miembros del clero y de la iglesia que han cometido abuso contra menores. Y el popo propio Papa Francisco lo ha pedido. Sí, pero es que en la primera palabra se dijo y en dos ocasiones se dijo eso. Él me aculpa y dice y entendemos que hay que pedir perdón y llamar a los sacerdotes a tomar actitudes de respeto. Eso se dijo. Si quieren, busquen el texto y lo van a encontrar ahí, íntegro. Esas son las respuestas de no argumento. Un segundito, ¿qué espera de la sociedad dominicana ante esta reacción? Yo honestamente no sé si debo decir lo que yo espero. Dígale, usted es muy sincero. No, porque es que me da pena decirlo. Ahora mismo yo no espero mucho, porque nuestro pueblo es un pueblo analfabeto político y busquen de Vector Britt el analfabeto político y eso es grande. Y me duele eso, a mí me duele. Ahora, yo sí espero que se está formando un ciudadano con conciencia. Eso es lo que voy a decir. Yo espero que por lo menos empecemos a reaccionar hacia adelante y a entender, repito, que sin política no hay salvación. Muchas gracias, padre. Bueno, muchas gracias, padre Ramón Alejo de la Cruz. Sí, señor. Por haber estado con nosotros. Ya me aprendí el segundo apellido. Su mamá, claro, con mucho orgullo. Pues yo tendré que decir el mío también, Ortega López. Sí, señor. Mira, yo invito, señores, digamos nuestro nombre completo. No abandonemos a quien más se ha sacrificado. Papá, lo respetamos a ustedes, pero nueve meses escupiendo largo y todo eso. Aunque parezca largo, yo hace tiempo uso, cuando firmo algo, que tenga los dos apellidos. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, padre Moncho, queridísimo, por su reflexión y este análisis de lo que estaba ocurriendo a raíz del enfrentamiento, por la reacción del sermón de las siete palabras y las reacciones del gobierno. Pero no nos toca una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias.